Su poder y gracias por su Santo Espíritu, al comenzar este servicio de canto le pedimos que podamos ser por nosotros. Bendiga a tu hijo alrededor del mundo, guárdame en común y guíenlo y que el Santo Espíritu nos guíe esta mañana en el nombre de Jesús, perdón de nuestros pecados, Padre. Amén. 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 Ok. Vamos con el 38 entonces. Por la mañana. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy luz, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues contigo cuando estés, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Amén. ¿Te he preferido, hermano, José Rebeca? ¿Cómo? ¿Te he preferido? ¿Aquí está el 43? Ok. Vamos con el 43. Dios te ofendió el corazón, si el cielo se ha desperdició, si hoy al menos doyó sin discreción, Dios te ofendió el corazón, si el cielo se ha desperdado, si el cielo se ha desperdado, si he sido perezoso en trabajar, o si he deseado yo continuo a estar, en vez de hacer tu celestial, te imploro perdón, tu del contrito fiel color, donador que atiende al clamor del pecado, dame perdón y guíame tu amor, por Cristo, amén. Cantemos uno más hermana, el 8 en el Limnario Viejo. Aquí reunidos en tu santo nombre, rogámonos de tu divino perdón, perdido, abrigido, se siente el hombre, más gracias a Jesús por la salvación. Es Cristo Jesús nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor, nos muestra el camino con celico faro, nos guarda y nos protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo ser tú nuestro gran protector. Señor, contigo en las luchas victorias ganamos, tu nombre sea honrado, oh Salvador. Amén. Bendiciones hermanos, gracias a Dios por esta mañana de Santo Sábado y porque podemos reunirnos aquí para poder orar, meditar en la Palabra de Dios y recibir bendiciones y dar bendiciones a todos los que nos rodeen. Voy a leer este versículo que está en 1 Pedro 1, versículos 24 y 25. Amén. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cae, mas la Palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la Palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que con esto vamos a orar. Amén. Santísimo Padre, gracias por el privilegio de estar vivos en esta mañana. Ayúdanos a amar tu Palabra, Señor, porque si tu Palabra es eterna, nosotros seremos eternos en ti. Ayúdanos a creer que la misma palabra que te trajo a este mundo Fue la misma que te dio vida, resucitaste y eres lo que eres, Dios eterno Ayúdanos entonces a ser tus hijos, a creer en lo que dices A vivir tu palabra, a no ignorarla Para que nosotros Señor podamos vivir contigo eternamente Bendice a cada uno de tus hijos que pueda haber fe Señor, fe, fe, nuestra vida crezca en fe Para que vivamos más allá de lo que a veces pareciera que estuviésemos limitados en recibir y en dar Danos la fe de ser tus hijos y danos la victoria hoy en este santo y precioso día En Cristo Jesús, Amén Amén Muy bien Bendiciones a todos, buenos días, feliz sábado Nuestra hermanita Alegría está de viaje Así que aquí estamos contribuyendo al programa de culto y oración cada día Y siguiendo la lectura de Palabras de Vida al Gran Maestro Que es el libro que se está estudiando En la página 255 Vamos a leer y vamos a meditar Si hay comentarios, adelante Como también, recuerden Nos reunimos para orar Para darle gracias a Dios Para ayudarnos unos a otros En la palabra Muy bien, Palabras de Vida al Gran Maestro Página 255 Hermanos dice Hay muchos Que aseveran que por la muerte de Cristo fue abrogada la ley Pero en esto contradicen las propias palabras de Cristo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas Hasta que perezca el cielo y la tierra Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley Tremenda cita hermanos Dice que hay muchos Que aseveran Que con la muerte de Cristo la ley fue cambiada Y noten que No solamente la ley Sino Jesús va más allá Dice No penséis Que he venido a abrogar A quitar A cambiar la ley O los profetas Muchos Dicen Bueno aquí está hablando De aquellos que rechazan la ley Y eso no se aplica a nosotros Porque nosotros creemos en la ley Creemos en los mandamientos Pero También entramos allí En el asunto de los profetas Porque Muchos de nosotros Nos gusta solo Temas de Los evangelios Pero no nos gusta El antiguo testamento Y cuando corremos al antiguo testamento Solo vamos al antiguo testamento Para sostener el sábado Entonces Cuando aquí dice que hay muchos Es probable que involucra Algunos de nosotros Que tenemos ese concepto Que Ay no Esa es la historia de Israel Eso no tiene nada que ver con nosotros Ay no Esos hermanos son bien fanáticos Y Eso no tiene una aplicación Lo están sacando fuera de contexto A mí hábleme de Jesús Y del evangelio Y Y de Juan Y de Pedro Y Pero no saben nada Del profeta Díaz Miqueas Las crónicas Los reyes Primera Segunda De Samuel No saben nada De Oseas De Jeremías De Ezequiel Y dicen que creen En la palabra de Cristo Pero la pregunta es ¿Nosotros creemos En todo lo que Dios dice? En todo Y el problema El primer problema Empieza tal y como lo puso Jesús No Penséis Que he venido a progar la ley O a los profetas Muchos de nosotros Ni siquiera tenemos que mostrarlo En nuestros actos Si no empieza todo Con el pensamiento No Penséis A veces uno Está escuchando un sermón En la iglesia O está escuchando un sermón Por televisión O por la radio O por el internet Y uno solito Ah no Eso no es así O sea Uno se vuelve el juez ¿Verdad? De que sí Y que no Eso no Eso sí Eso no Eso sí Y a veces Lo diga el mormón Lo diga el mormón El testigo Juanito Pedrito Hasta mi peor enemigo Y lo que hizo Jesús Aunque lo dijera el diablo Si está escrito Eso no cambia Ay hermano No le haga caso Porque eso lo dijo El diablo Y no usó el diablo La biblia Cuando habló a Jesús Jesús no le dijo Al diablo En Mateo 4 Que lo que él había dicho Estaba mal Él solo le dijo Eso es cierto Pero también dice Ay no No estudie con esos Porque esos son reformistas O son fanáticos O son separatistas O no son de mi iglesia El pastor dice O Ay no pierdas tiempo Con esos testigos Y esos mormones Y esos pentecostales Hermanos Estemos en el tren En el avión En el parque En el baño En la casa En De vacaciones Palabra de Dios Es palabra de Dios Jesús Con su muerte No vino a cambiar Nada 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 Ni la ley Dijo él Y agregó Ni a los profetas Ay Miguelito Yo no creo que eso sea así Bueno usted cree Que eso no sea así Pero Palabra de Dios No sigue siendo Palabra de Dios Entonces les pregunto Y pregúntenme a mí ¿Creemos en la palabra de Dios? Pero en toda la palabra de Dios No penséis Dijo Jesús Que he venido a abrogar la ley Y a los profetas Entonces no Si somos adventistas No usemos ese versículo Solo para echárselo a aquellos que rechazan la ley Porque él no dijo La ley Y nada más Dijo no penséis que venía a abrogar la ley Y a los profetas Esa parte es donde entramos nosotros los adventistas Yo no sé si a usted le ha pasado Y si se ha dado cuenta Hoy día El 98% De nuestras iglesias Y la teología Que manejamos en la iglesia Ya no va al Antiguo Testamento Puro San Juan 3.16 Puro San Juan 3.16 Y ahora Cualquier pastor Cualquier laico Cualquier hermano Que estudie el Antiguo Testamento Que hable del Antiguo Testamento Que predique del Antiguo Testamento Se ve raro No es de la conferencia No es de la iglesia No lo aprobamos Es usted uno de esos Hay muchos Que aseveran Que por la muerte de Cristo Fue abrogada la ley Pero En esto contradicen Las propias palabras De Cristo No penséis que he venido Para abrogar la ley O los profetas Ahí entramos nosotros Hasta que perezca el cielo Hermanos Y la tierra Hermanitas y hermanos Especialmente Cuando venimos al asunto De De lo que Dios dice Hay un versículo Que dice Si me amáis Guardar mis mandamientos Hay que amarle Para poder guardar Sus mandamientos No hay que guardar Los mandamientos Para aprender a amarle Pero como será Que muchos de nosotros Decimos amar a Jesús Pero no entendemos Lo que son sus mandamientos Para empezar Ni guardamos bien el sábado Ahora el resto De los mandamientos Como es eso Que no guardamos bien el sábado No lo recibimos a tiempo Lo despedimos Antes que se termine Hablamos cualquier cosa Cocinamos Nos planchamos Nos bañamos Ay hermano Que está diciendo Bueno Un día vamos a tener Un tema sobre el sábado Que dice Dios Que podemos o no hacer Ese es día de él No de nosotros Pero no lo tomamos En serio Porque Aplicamos la palabra A nuestro gusto Pero faltarían Nueve mandamientos más Y da la casualidad Que cuando Jesús dijo Si me amáis Guardar mis mandamientos Él no solo se refería A los diez mandamientos Se refería A toda su palabra Toda su palabra Son códigos Son principios Son valores divinos Son palabras Son mandamientos Estatutos Son las leyes Entonces hermanos Hay que hacer una evaluación Individual Personal Interna Profunda ¿Será que estamos Quebrantando Yendo en contra De las mismas palabras De Cristo En nuestros pensamientos Y se aplica A nosotros No penséis Que he venido A abrogar la ley A los profetas Usted ni siquiera Lo tiene que decir Pero ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está pensando? Cristo Depuso Su vida Para expiar La transgresión Que el hombre Hiciera de la ley Si la ley Pudiera haber sido Cambiada O puesta A un lado Entonces Cristo No habría necesitado Ser muerto Interesante eso O sea Si el Señor Cambió la ley Y abrogó La palabra De sus profetas ¿Por qué murió Él? ¿Por qué tuvo Que venir A cumplir Lo que dicen Que se Terminó en la cruz? Otros no dicen eso Dicen No El Antiguo Testamento Es Antiguo Testamento Nosotros creemos El Nuevo Testamento Muy bien Comentarios Comenten Hermanas Hermanos Yo sé que están allí Ok Algún pensamiento Será que fue muy fuerte La reflexión Muy bien Ahí está el pensamiento Hermanos Reflexionemos Creo que demasiada Reflexión va Va a haber en este Pensamiento Hoy Y Y Y hermanos La verdad Si nosotros Decimos ser Hijos de Dios Yo me recuerdo Bien en mi casa Mi papá ya murió Descansó De esta vida Recuerdo bien De que Un día Él me dijo Hijo Si quieres irte De la casa Puedes irte No te voy a detener Y me abrió la puerta Pero si te quedas En mi casa Tendrás todo Lo que yo puedo darte Pero Bajo Mis condiciones Aquí en la casa Hay reglas Siempre y cuando Las obedezcas La paz El amor Suplir tus necesidades Allí estará Hoy entiendo Cada vez que yo Desobedecía Alguna regla Siempre tenía problemas Y cuando cumplía Con todas No había Ningún problema Y nosotros Hermanos Profesamos ser Hijos de Dios Y leemos la Biblia Leemos los libros Inspirados Y cuestionamos A Dios Nos hacemos Los que no Entendemos No No es que no Entendamos Eso se llama Desobediencia Somos rebeldes Por esto Tenemos que Oigan bien Lo que voy a decir En el Señor Tenemos que Acondicionar Nuestra manera De pensar Algunos de nosotros Somos demasiados Liberales Y algunos de nosotros Somos demasiados También demasiados Fanáticos Iba a decir Algunos de nosotros Somos demasiados Estrictos Pero Le doy crédito A un hermano Una vez nos corrigió Y dijo No, 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 no hermano Una persona estricta Es una persona Que de verdad Cree en sus principios No, no, no En vez de eso Somos demasiados Decía La persona Demasiados Extremistas O sea Decimos Lo que no dice El diablo Es tan astuto Hay un camino Pero tiene dos lados En un lado Está el grupo Que es demasiado Que es demasiado liberal Debemos estar Debemos estar en el camino Y cuando estamos en el camino Y están los otros Lentos y atrasados Ay, esto es muy duro Y esto es difícil Y en que te metiste Y están los que van Paso a paso Firme Consistentes Fieles Dios lo dijo Así es Está escrito Así es Mi deber es Obedecer Llueva Truene Relampague Es Seguirá siendo Será Palabra De Dios Nada Cambia Amén hermanos Amén Hay un versículo Y con esto cierro Vuelvo a preguntar Algún comentario Salmo 119 Les voy a compartir Uno de mis versículos Favoritos Salmo 119 Salmo 119 Dice Lo siguiente Capítulo 119 Versículo 67 Antes que fuera yo Humillado Descarriado Andaba Alabado sea el Señor Amén Más ahora Guardo tu palabra Guardo tu palabra Amén Hermanos yo no sé Quien me está Escuchando Ni quien vaya A escuchar Esta meditación Pero de verdad De verdad De verdad hermanos Dictatorial Dictatorial Mientras la persona Estaba Peor Que el que estaba Yo Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Versículo 67 Bien Oremos Salmo 119 Ven Señor Ven Señor Manifiestate Queremos ser Queremos ser tus hijos No medios hijos O un poquito hijos Somos tus hijos Amén Por favor Padre Ayúdanos A no juzgar A no ignorar A no parcializar A no limitar Tu santa palabra Toda Es importante Es de salvación Tiene una enseñanza Es eterna Así que hoy imploro Que nos des amor A tu palabra Respeto a tu palabra Sometimiento a tu palabra Reverencia a tu palabra A toda tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien Nos quedan unos minutos Para agradecimiento Testimonio U oración Adelante Usemos el tiempo Hermanos Ok Buenos días hermanos Le quiero dar Gracias a Dios Por este nuevo amanecer Este nuevo pábado Gracias a Dios Porque Nos da la oportunidad Todavía de poder Estudiar su palabra Y poder ir descubriendo Y poder ir descubriendo Cosas que nosotros Conscientes o inconscientemente Ignorábamos Gracias a Dios Por este privilegio Que nos ayuden a seguir adelante Que nos ayuden a seguir adelante de reconocer lo que Dios hace y ha hecho y tener la fe de que seguirá haciendo. Muy bien, adelante. Bueno, voy a estar yo porque nadie crea. Bueno, doy gracias a Dios por estar escuchando y estudiando esta meditación y meditando. Como Dios nos ha traído hasta hoy por medio de su palabra, parábolas y todos los ejemplos del pueblo de Israel. Y gracias a Dios por estar en este mensaje. Doy gracias a Dios por todos los hermanos que están en línea también. Y que Dios tendría a cada uno que en este sábado podamos disposarnos, seleccionarnos a decidir su palabra y ponerla por obra. Porque un día podamos decir al Señor pláceme hacer su voluntad. Y que eso quede en cada corazón y que podamos hacer la voluntad de Dios. Gracias por todas las amonestaciones porque eso es lo que necesitamos cada día. ¿Verdad? Para la corrección de un padre que se dijo. Y no importa cuánta edad tengamos, para eso no hay edad. Especialmente si ya estamos más grandes, más corrección necesitamos. Amén. Entonces para aquí no hay edad, así que si Dios nos está hablando es porque nos ama. Y debemos de tomarlo todo eso positivamente porque ese es el amor de Dios para el Hijo. Entonces gracias a Dios por eso. Hermana, y claro, no hay edad, ¿verdad? Este, igual de los adultos o viejos para los jóvenes. Pero el que se enoja de una verdad, no solo la hace más verdad, sino que también pierde su bendición. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Y por eso así fue que se enseñó, ¿verdad? El pueblo judío su recasamiento de la misericordia de Dios porque no aceptaron las amonestaciones, no aceptaron todas las promesas que Dios traía a Jesucristo por medio de Jesucristo y lo recasaron. Bueno, nosotros no aceptamos eso. Esta amonestación es lo mismo. Estamos recusando el consejo de Dios para salvarnos porque eres un Dios de amor grande y maravilloso. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más ahí en línea, hermanos? Adelante, adelante, aprovechen el tiempo. Hoy que no amaneció, no se dio el sol, no está lloviznando, no han tomado ese té, no están listos para ir a la iglesia, no hay nietos, no hay gente, algo que agradecer. Bueno, parece que no hay nadie, vuelvo a decir. Yo también le quiero dar gracias a Dios por mis hijos, que gracias a Dios volvieron de nuevo a la iglesia, siguen estudiando. Amén. Que el Señor los ayude y los fortalezca, que puedan seguir adelante para poder guiar a sus hijos, que es lo más importante. Y gracias por todo lo que nos da. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, primero por haber amanecido hoy, extremadamente bendecido, lleno de energías, ganas de vivir, de servir, de hablar, de compartir, de aprender. Pero es increíble tener un hijo o una hija, no, no hay palabras, no hay palabras de cómo poder agradecer y tener esa experiencia, porque es una experiencia. Yo lo tomo como una nueva escuela y no solo he estado aprendiendo, pero me ha encantado esta escuela. Me ha encantado y oro, 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 para que Dios me ayude a no ser el mejor padre ni un buen padre, para ser su padre. Y Dios nos ha dado suficiente información para hacerlo, así que con la ayuda de Dios podamos cumplir ese papel y cumplirlo bien. También le agradezco a Dios porque en este mes pasaron un par de cosas. Por ejemplo, cumplí años el 10, mi esposa cumplió años el 24, mi cuñado cumplió años el 22. Mi otro cuñado, Dios lo guardó de, yo diría aún de la muerte, tuvo un accidente. Lo guardó el 20-21 de este mismo mes. Así que mucho por agradecerle. También el año, este es el último sábado, del 2014, hermanos. Y aquí estamos. ¿Se acuerdan cuando hablaban del 2000, que venía el fin? Estamos en el 2014, la obra no se ha terminado, así que hay mucho por hacer. Como dijo Jesús, levantad vuestras cabezas y mirad que vuestra redención está cerca. Así que agradezco a Dios por eso, agradezco a Dios por los programas, porque nos ha bendecido con hermanos y hermanas que han colaborado, han contribuido, han estado en los programas. Así que gracias a ustedes, gracias por apoyarnos de una u otra manera. Y sobre todo, seguir orando, porque viene otro nuevo año, si Dios lo permite, y los proyectos y programas seguirán adelante con la ayuda de Dios. Muy bien. Adelante, adelante, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar. Gracias por haber estado hoy, hermanos, prepararnos, ir a la iglesia y poder ser de bendición. Oremos. ¿Alguna petición que haya estado durante estos días, hermanos, que hay que recordarla? ¿Hogares, matrimonios, hijos, pastores, proyectos, familia, salud? ¿Recuerdas? Un proyecto, un proyecto, y la hermanita de, la hermanita de, ¿cómo se llama? Colombia, de Colombia, de la hermana que está en el hospital, de la hermana que está enferma, y también por la hermana que está enferma, y también por la hermana que está enferma. La hermana que está enferma, por la hermana que está enferma, y también por la hermana que está enferma, y también por su sobrino, por su recuperación, recuperación para la familia. Y también por la hermana, y por su hermana que está enferma, la hermana que está enferma, y también por su sobrino, y también por su auto, de la hermana que está enferma. No haya este problema en los hogares porque es muy doloroso para los hijos también. Correcto, sí. Podemos llamar a la Iliana de Cimadelfia y Ilia, y por Yanira, Jorge y Mónica también. Que ellos puedan en este día reconfijarse también. Yo también tengo peticiones cognitivas para que ellos entreguen al Señor. En este día puedan saber y entender que este es el día del Señor y que lo, tanto ellos como yo, lo puedan encontrar como debe de ser. ¿Verdad? Y gracias a Dios por mi nieto también que está mejorando de la operación que tuvo hace tres días. Amén. Gracias hermanos por las oraciones y en este sábado, ayer estuve con él y estuve hablando con él. Y pues yo espero que Dios pueda siempre tocar en sus corazones y bendecir a cada uno con su palabra. Amén, amén. Quiero bendiciones espirituales. Y gracias a Dios porque este año terminé sin carlos, pero voy a comenzar primeramente Dios con uno. Hermana, y solo quiere bendiciones espirituales, no quiere una económica, material, familiar. Bueno. No, si es que ya Dios las dijo y las tiene, nomás nosotros tenemos que agarrarlas. Y las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales ahí están, pero las espirituales somos las que con más deseo. Muy bien, muy bien hermana, está bien, está bien. Si solo quiere una espiritual esa recibirá. Muy bien, ¿alguien más hermanos? Ya la patria, ya me la han dado señal. ¿Alguna otra lista que tengan por ahí? ¿Algún nombre que quieran mencionar? Ok, Antonio Gutiérrez, Teresa, mi hermana, Graciela. Muy bien. Y estaba diciendo la hermana, a lo espiritual tiene que ser primero, porque si recibimos a lo espiritual, lo demás viene. Muy bien, muy bien. Pero a Dios le gusta ser específico. Dice que cuando uno ore, hay que ser específico. Y a veces no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y usted y yo leemos la Biblia y vemos que David era bien específico cuando oraba. Entonces, pero magnífico, magnífico. Si la fe se extiende a pedir lo espiritual y creen que lo demás será añadido, alabado sea el Señor y que así sea hecho. Muy bien. Pues eso pido yo. Así está escrito también, hermano. Y se busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Añadido. Bien. Si Dios no quiere dar cosas materiales, Él no las va a dar. Pero yo creo que lo principal es lo espiritual. Eso de que estemos bien con Dios, que sigamos sus ordenanzas. Muy bien. Está bien, pues. Así seguiremos, hermanos. ¿Alguien más que tenga algo en lista o alguna petición? ¿Mencionar? Bien, oremos. Querido Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos porque podemos reunirnos para orar. Podemos reunirnos para presentarte, Señor, algunos casos bien específicos, como los que se han mencionado. Algunos, en general, Señor, que son matrimonios, que hay toda una lista. Los jóvenes, hijos, nietos, amigos y familiares conocidos, que también hemos sometido durante todo este año, Padre, ante tu presencia, para misericordia y para que puedas extender, Señor, tu voluntad hacia cada una de esas vidas. También, Señor, agradecemos por todos los hogares que has cuidado y las desgracias que han pasado en algunos. También te imploramos misericordia, perdón, y que puedas extenderte, Señor, en favor de todos los afectados, como se han mencionado. También, Señor, te agradecemos, Señor, por hijas e hijos tuyos que a veces desconocemos, pero que oran por uno, que están orando, que tienen una lista en sus hogares todos los días, donde están presentadas un sinnúmero de peticiones. También te imploramos, Señor, de que bendigas cada vida, cada hermano y hermana, y des, como dice la Biblia, el deseo de tu corazón. Si es espiritual la necesidad, así sea suplida. Si es familiar, así sea específicamente suplida. Si es de trabajo, sea así suplido. Si es económico, sea así suplido. Si es el deseo de salir de deudas, sea así suplido, Señor. Si es salud, específicamente, así sea suplido. Bendice, Señor, a nuestros pastores, a los líderes de tu iglesia, de tu mensaje, de tu pueblo. Bendice, Señor, a los miembros. Ayúdanos a correr del paganismo, de las costumbres, de las tradiciones. Ayúdanos, Padre, sobre todo, a amar tu palabra, a respetarla, a apreciarla, y sobre todo, a practicarla, a obedecerla, Señor. Bendícenos hoy, y gracias por habernos escuchado, gracias por ya haber contestado, y por alcanzar, Señor, a cada uno por nombre, a cada uno por familia, a cada uno en su iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, bendiciones hoy en la tarde, a la misma hora, en su estado, en su país, y mañana, domingo, igual, nos volvemos a reunir para culto y oración tempranito. Bendiciones, feliz sábado, y que el Señor me los bendiga. Amén, amén. Amén, igual por allá, hermana. Gracias. Bueno. Hasta mañana. Bendiciones.